También nos acompaña el día de hoy Fernando Zarate, candidato de Priver de Ecologista Diputado Local, Distrito 25, Álvaro Obregón. Fernando, mucho gusto, bienvenido. Nino, como siempre un placer estar aquí con todos los compañeros, pero sobre todo con todos los ciudadanos de Álvaro Obregón que atendemos una realidad y esa realidad es la de la corrupción. Y la corrupción que no para, la corrupción familiar, una corrupción muy grave en el Distrito Federal. Pero yo te quisiera decir lo siguiente Nino, es una corrupción al final del día avalada por ahora que está Mancera en Cuba. Deberían recordarle que existió un Fulgencio Batista y ese Fulgencio Batista, dictador, con muchos problemas de represión, se llama Héctor Serrano. En política hay que decir con nombre y apellido las cosas. Y hoy el peor enemigo del jefe de gobierno, pero sobre todo de la ciudadanía, se llama Héctor Serrano que está preparando tanto sus maletas al estilo típico de una izquierda que promete política social, pero que en realidad nada más busca el dinero. A ese estilo está preparando una... Y lo está preparando para él. Y a través de distintos golpeadores, el director del sistema de transporte eléctrico, Eduardo Venadero. Y a través de otros golpeadores, Héctor Maldonado en el registro civil, en el registro público la propiedad tiene otra. Avalado toda una simulación en la ciudad para intentar plantear una realidad que no existe. Yo solo te quisiera decir algo Nino. Sí, dilo, dilo. Hoy las elecciones en el Distrito Federal van a ganar fuertemente la oposición en distintas delegaciones. ¿Por qué? A menos que se robe la elección, el PRD, todo operado por Héctor Serrano. Eso lo advertimos por lo siguiente. Hay un hartazgo de 12 años que se ha venido profundizando. Específicamente en Álvaro Obregón, que es la tercera delegación más importante, es la tercera delegación con mayores recursos, pero probablemente la delegación con mayores contrastes. Existe San Ángel, Santa Fe... Y la opulencia y la indigencia. Sí, existe en San Ángel, en Álvaro Obregón, Las Barrancas, y también clases de intelectuales y de poder económico. Todas las clases sociales están hartas de la corrupción y que el único vínculo entre el delegado y los ciudadanos sea a través de la corrupción, a través de la amenaza, de la extorsión. ¿Y Héctor Serrano por qué está operando? Bueno, porque Héctor Serrano desde hace tiempo le encargaron operar el PRD en el Distrito Federal y lo ha intentado hacer a través de Víctor Hugo Lobo en Gustavo Madero, a través de Jesús Valencia en Iztapalapa, a través de Alejandro Fernández en Cuauhtémoc, a través del impresentable Mauricio Toledo en Coyoacán, y a través del operador supuestamente intelectual, que en realidad es el farsante mayor, Leónel Luna, que está utilizando todos los recursos, no solamente para defraudar a la ciudad, sino como al estilo Fulgencio Batista, se van a querer llevar más de 100 o 1000 millones de dólares fuera del país para satisfacer sus complejos sociales. Y eso es lo único que la sociedad no quiere. Quiere justicia social, quiere eliminar la desigualdad, pero sobre todo quiere gobernantes capacitados para plantear un Distrito Federal hacia 20 o 25 años, cuando ellos no lo pueden plantear ni siquiera para uno o dos años, por lo que estás viendo todas las violaciones en la ciudad que existen. Gracias.